Suscriptores troll Mame De la semana 146 Otra increíble semana que nos brindan Los bronzas con sus clips, de verdad El apoyo ha sido brutal Mucha gente mandando muchísimos clips Estoy intentando verlos todos Hay mucha gente detrás de todos estos clips Y de verdad, muchísimas gracias Y espero que disfrutéis de esta increíble semana Vienen con unos clips muy 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 buenos, espero que lo disfrutéis Y vamos con La semanita hermano El gamer ahí, ole Y que mejor manera de empezar una semanita Con un troleo a un señor Timo que le está haciendo la vida imposible a Panteón Pero esto no va a quedar así Porque llega la copia troll de Leblanc El Timo la ve, se pone a correr Río abajo, pero lo que no sabe Es que llega la Leblanc de verdad La Leblanc que hace pupita A trolearte, a matarte Y dejarle la kill Al señor Panteón ¡Hurra! ¡Hurra! Aquí vemos como Leblanc Tenía el plan perfectamente maquinado Y dice Voy a tirar aquí la copia Y le voy a asustar al Timo Va a bajar para abajo Y le voy a hacer el sándwich El sándwich troll El baiteíto Madre mía ¿Qué pasó Timmy? ¿Qué pasó? No sabes por dónde te vienen las hostias ¡Maricones! ¡Maricones! Me echabais de veros ¿Verdad? Aquí estoy en el S&M Mira, mira Es que me van a gankear 4 Pero lo que no saben Es que yo tengo un palote Para sus culitos Van a matar a Draven Pero la principal amenaza Soy yo ¡Venid aquí! Sietecitos y violados La torre me ayuda ¡Venid aquí! ¡Aaah! ¡Da palazo! ¿Vosotros también queréis? ¿Pensáis que soy vulnerable? ¿Verdad? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Violación a ti, Ben! ¡Y violación a ti también! ¡Cef! Yo me muero Pero con una orgía Como Dios manda ¡Asesinato cuádrupe ¡Va el culo! Y aquí vemos a un Makai Que se está yendo a base Pero ve que el equipo azul Se está haciendo warón Nashon Así que va a intentar robarlo Pero no tiene mucho salto La verdad este Makai La única manera de robarlo Es tirando un pollete dentro Y sí Confiando en el poder del pollete ¡Lo roba! ¡Lo roba! ¡Madre mía! Pero hay un detalle Que seguramente no habéis visto ¡Atención! ¡Atención! Vamos a ver ¿Lo habéis visto? No lo habéis visto Voy a poner la cámara ¡Ojo de halcón! Para que lo veáis Atención A ver si lo veis ahora Vamos a ver Vamos a ver Ahí va el pollete ¿Y qué ocurre? Que lo roba Pero porque el Yasuo Se tiró hacia adelante Traspasó al varón Nashon Y el pollete explotó a tiempo Para robar el varón Nashon Que estaba 14 de vida Si es que no puede ser Yasuo No puede ser Tú eres el culpable Gracias a ti El pollete ¡Ha robado varón! Lo que las plantas te dan Las plantas te lo quitan Y si no Que se lo digan A los rengars Que están sentenciados Estas plantas Son su principal Counter Atención Atención porque está a punto De morir Pero va a intentar escapar Saltando una plantita Que no quería saltar Que lo que quería era huir Pero ha puesto el ratón Encima de la planta Y la estaba viendo Porque tenía un war Ese war Le ha troleado el war Y la planta Le ha troleado a todo el mundo Que se joda Joder por piquear rengar Hostias Es que te lo tienes bien merecido Por favor chavales Me he estado riendo 30 minutos Con este clip Atención al diveo Del equipo rojo Ese flash de Lucia Madre mía ¿Qué querías conseguir Con eso Le grito Madre mía Llega la señora Nidale Para ayudar A su coleguita Morgan A matar a este poncho Se mete Donde los golen Pero le han visto Así que tiene que escapar Y hacerse un flash Ninja Que al parecer Se le han comido Pero cuidado Porque no está todo vendido ¿Dónde va el minion? ¿Dónde va el minion a pegarle? Hostia Que te van a pillar Te van a pillar Madre mía Se mete dentro del arbusto Esta Nidale Está ciega Vamos a verlo Con la cámara De poncho ¿Vale? Para ver Que pasó realmente ¿Vale? Es que muy Muy gracioso Puto golen troll Madre mía Menos mal Que la Nidale Está más ciega Que un 8 Atención Porque se pone ahí ¿No? Y entonces coge El agro Del golen Pequeñito Y se le pone a pegar Y dice poncho Hostia Que van a descubrir Me muevo para la izquierda Y el golen Se mete dentro Del arbusto Y así por lo menos Pues evito Que lo vea A la última hora Y me mate Muy bien Este punto Que al final Salta encima De River Y se consigue escapar Y se consigue escapar Manda cojones Que está aquí Que está aquí Y continuamos Con un escape Bueno Un escape Yo creo que es un toreo Por parte de Yasuo Es que madre mía Que campeón Más asqueroso Con los putos saltitos Atención a esta Shibana Porque intenta matar A un Yasuo Que no va a parar De saltar Y de trolearla Pero Shibana Tiene el dragón Así que se va a tirar Encima de él Ahí va Ahí va el dragón Lo de cara de mi Madre mía Otro saltito El escudito De la pasiva Cuantas cosas más Hay que ponerle A este campeón Para que no se muera Y se ría De todos nosotros Pone un Warparisha Champi Pero la baitea De nuevo Madre mía Shibana Te pega el tornado Y sigue saltando Cuanta vida tiene Ese Yasuo Por favor Lo smitea Le vuelvo a saltar La pasiva de mierda Por el escudo Evita otra habilidad Que es esto Joder Si es que le está bajando La vida poco a poco Si al final La va a matar La va a matar No me lo puedo creer Cuidado Otra vez Otra vez El escudo Si es que cada vez Que le da Le salta el escudo Llega Tryndamere Le tira el pollo Se queda quieto No se lo que ha pasado Y al final Acaba con la vida De Shibana Al final Y Tryndamere Se queda bastante vendido Se tira la R Pero eso Oye cuidado La R de Kyler También la para Lo para todo Lo para todo Y seguir arriba Con todo ese equipo Y al final El equipo rojo Le da la vuelta A esto Pero es que Madre mía Menudo deseo Dios mío Es que no Es que no Es que no No puedes Contra un Yasuo No Y bueno Vemos a un Amumu Bajando el río A la línea de bot Hay un negrito Que intenta escapar Cuando vea el cabezón Así que se mete En el arbusto Y Pero Pero Vamos a ver Si No No Era negro Era negro Joder Así normal Que no tenga amigos Quiero acabar Con el negro Y al final Mato a otra persona Si es que soy Un arma de doble filo Y continuamos El equipo rojo Quiere acabar Con la base Del equipo azul Pero se viene arriba El equipo azul Y al principio Empieza a matar A todos los del equipo rojo Queda allí vos Rammus Que se va a encargar De este Harvan Que intenta salvar su vida Pero no Pero vamos a ver Has hecho el combo Al revés Madre mía Apareces yo Hostia Y llega una Elise A acabar con este Rammus Pero lo que no sabes Lo que no sabes Es que te estás troleando Te estás suicidando Elise Madre mía Este Rammus Tenía capa de fuego Y también La cota de mayas ¿Quién te hace? Que te suicides Es que no Al final Se queda quieta Como diciendo Cuidado ¿Qué está pasando? Pues que al final Te remata el Rammus Y otro Maokai Otro varón Y otra misión De acabar Con este varón Pero este Maokai No confía en los pinpollos Confía En su fuerza bruta Es un roble Así que va hacia allí Pero le está siguiendo Todo el equipo azul Atención a este Jin No le da el stun Pero se tira Se tira a Leona Se tira también El stun de Jin Llega también El stun de Twisterface Pero este Maokai Se flashea un poco de vida Y lo roba Matarme ahora Hostia Matarme ahora Madre mía Este Maokai Es un gladiador Madre mía ¿Cuántos skulls Le han metido? ¿Cuánta ralentización? La R de Anivia También Pero eso no para el roble Que roba varón Hostia Sí señor Y ahora vamos con otro De esos clips Que no entiendo No entiendo Lee Shin Te estás haciendo El dragón Muy bien Llega un Fizz Tira una R Te vas para atrás Muy bien ¿Por qué no tiras Con la agua hacia adelante? Y luego es que te roba También la pasiva De Fizz El dragón Es que eres imbécil Eres putamente Está ciego ¿O qué pasa? Seguramente este ciego Pero es que te has suicidado Y encima has regalado El dragón El balón La deja de pegar Y la pasiva de Fizz Se lo ha llevado Si es que se lo ha llevado Si es que se lo ha llevado Y al final Es que vive Este Fizz Vive No, no, no tenéis No, no puede ser No puede ser Luego dice Que el Fizz está roto No, es que vosotros también Pocas luces Cuidado Fizz No tontéis No, no tontéis Fizz Madre mía Cuidado la flecha Cuidado la flecha Que no Que al final vive Mala hierba Nunca muere Y bueno Para terminar Un clip bonus Es, es No sé No sé No sé lo que es No sé lo que es Este real Va a tirar la R Para farmear arriba Y Bueno Bueno No dejarán de sorprenderme Estos suscriptores Trollmoven Nunca Y ya Fin ¿Te has hecho una jugada divertida? ¿Troll? ¿O increíble para flipar? ¿Crees que es digna de salir En esta increíble serie? Pues descárgala Desde el cliente nuevo Reproducela Y graba El momento Donde te has hecho La increíble jugada Después solamente Tienes que mandarme Ese trozo de clip Y la replay A cliptroll Arroba Stmclip Punto com Rellenando La plantilla Que te dejo En la descripción Si tienes alguna duda De verdad Mira la descripción Que ahí está todo Gracias por participar Y nos vemos En la siguiente semana Hasta luego